Una de las funciones importantes reconocidas entre las funciones de los jardines botánicos es la didáctica. Una forma es publicar las colecciones. Aquí además se ha dado una circunstancia, una conjunción de circunstancias en las cuales tenemos colecciones muy valiosas que vale la pena mostrar. Tenemos personal capaz de elaborar los textos, de hacer las fotografías y tenemos a Métode que nos ayuda de una forma esencial, importantísima en la maquetación, en la estructuración de esos textos. Entonces, bueno, pues dándose esas circunstancias creo que era muy importante lanzar esa colección. Son libros de alta divulgación, pero precisamente quiere decir que es una divulgación basada en criterios científicos estrictos. Por lo tanto, puede entrar en la descripción de cada uno de los árboles el público en general para ver dónde es el árbol, qué tamaño tiene, qué medidas tiene, o aquellos más interesados pueden entrar en la parte botánica del árbol, en la parte biogeográfica y en otros apartados que son, a lo mejor, para el gran público y más complicados, pero también accesibles para ellos. Siempre tenemos el nombre científico acompañado con el nombre común, el nombre vulgar, la distribución, una descripción botánica y luego los usos. Una parte de texto que se confronta con la de fotografías. En las partes generales hace falta fotografías de bosques y de entornos naturales a los que yo he visitado a lo largo de los años, pues en mis viajes en la que, bueno, pues siempre he ido buscando formaciones de plantas, palmeras o árboles monumentales que son las pasiones que me mueven en este mundo. Y la segunda parte, que va más enfocado a describir las especies o los géneros, pues bueno, no es fácil realizar el seguimiento de la fenología de árboles y palmeras que sobrepasan los 20 metros. Por mi trabajo, me permite acceder a las copas de los árboles y poder conseguir aquellas fotos de flores o frutos en su momento adecuado. Ha sido un trabajo de más de cuatro años, con un seguimiento mes a mes de cada una de las partes de estas plantas, para poder mostrar al lector fotografías que difícilmente va a poder observar en otras guías o en botánicas de otras partes. La colección hasta ahora lleva dos volúmenes publicados, porque vamos publicando a razón de uno por año. El primero fue el de las palmeras. Los autores son Manuel Costa y José Plumer. La monografía de las palmeras quiere acercar al público en general al maravilloso mundo de estas plantas, las palmeras. Al mismo tiempo, que dará a conocer la fantástica colección de palmeras que acoge el jardín botánico de Valencia. La monografía tiene una primera parte, en la que se describe la gran importancia de la familia de las arecáceas, antiguamente las palmáceas, que está compuesta por unos 180 géneros que agrupan a unas 2.400 especies. Tiene una segunda parte, en la que se muestra la colección de palmeras propiamente dicha, que acoge a 39 géneros y unas 80 especies. Está reconocida a nivel internacional por la gran cantidad de especies que acoge, sobre todo con las dimensiones que tienen las mismas, ya que la mayoría son palmeras adultas, que tienen más de 100, incluso algunas pueden superar los 150 años. En ningún jardín del continente europeo puede ofrecer tanto en tan poco espacio. El segundo fue la de cítricos, con Germán Cillo y Alejandro Medina, de Livia, que son expertos, especialistas en el tema y los que tienen la colección internacional de cítricos. Como jardín botánico y con esa función didáctica de la que acabamos de hablar, pues también nos interesa mostrar otras cosas. Entonces tenemos bastantes especies de otros géneros cítricos o próximos a los cítricos, en los cuales queremos mostrar un poco el origen de esos cítricos que ahora conocemos, especialmente en la comunidad valenciana, porque tienen un gran interés económico. También queremos mostrar la derivación de los cítricos. Hay muchísimas especies y derivan de hibridaciones entre algunas especies originarias. Esto solamente ha sido posible aclararlo hace unos años, mediante análisis moleculares. Este tercer volumen es el que se dedica a los árboles y al conjunto de ejemplares singulares sí que merecen la pena. Los árboles pasen de ser percibidas por la gente, sobre todo la importancia monumental que tiene. Uno es capaz de valorar la monumentalidad de una iglesia o de un castell y estas cosas, pero en cambio un árbol, como por ejemplo este que tenemos aquí, es muy difícil de entender el valor que tiene. Es la sensibilización de la gente para conocer estos árboles. Porque pasa una cosa, estos árboles es morren y es morirán. Y a algunos de ellos ya queda poca vida, porque son seres vivos que tienen como la base fundamental de la biología. Náecer, crecer, reproducirse y al final morir, ¿no? Cuando un árbol es muere, no hemos de hacer una tragedia, hemos de mirarlo como un fin de vida y tener preparación material para reemplazarlo. Que siempre la biodiversidad se mantenga activa en los árboles. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!